Este video es muy especial porque vamos a hablar acerca de 5 personajes, 5 superhéroes de los cómics que han contraído matrimonio a lo largo del tiempo. Y este video en realidad es una manera de celebrar que quien les habla también ha contraído matrimonio a lo largo de esta última semana. Es así señores, me casé y por eso quiero compartir con ustedes y celebrar esto con esta lista de 5 superhéroes que se han casado a lo largo de la historia. Dicho todo esto, ¡comencemos! Reed Richards y Sue Storm, una de las parejas más estables del universo Marvel. Estos icónicos miembros de los 4 fantásticos se casaron en el Fantastic Four anual número 3 en el año 1965. Y obviamente desde ese entonces hasta el presente siguen siendo pareja, salvo algún que otro momento de crisis matrimonial, como por ejemplo en los eventos de la Civil War. La boda contó con grandes invitados como los X-Men, los Vengadores e incluso los mismos Stan Lee y Jack Kirby asistieron a la fiesta. Pero estos no entraron porque no estaban en la lista de invitados. Deadpool y She-Club En el número 27 de la colección de Deadpool Vol. 3 en el año 2014, el mercenario Bocasas se casaba con la mismísima ex esposa de Drácula. La portada de este número consiguió el récord Guinness por la mayor cantidad de personajes en una portada de un número regular de un cómic. Esta portada es la que estás viendo en estos momentos. Scott Somers y Jean Grey El casamiento entre Cíclope y Jean era una deuda pendiente para los fanáticos. Que finalmente la vieron hecha realidad en el X-Men Vol. 1 número 30 del año 1994. Cuando X-Men estaba de verdad en la cima de su éxito, obviamente en la década de los 90. Como dato curioso, Scott estuvo casado anteriormente con Madeline Prior, un clon de Jean Grey. A quien abandonó al reencontrarse nuevamente con la Jean original. Clark Kent y Louisa Lane Sin duda es la pareja más conocida del mundo de los cómics en general. Han aparecido en televisión, en cine, en historieta, en dibujos animados. Son de verdad muy pero muy importantes. Y obviamente su casamiento no podía pasar desapercibido. Incluso este número fue llamado el casamiento del siglo. Este evento tuvo lugar en el número especial llamado Superman The Wedding Album en 1996. Casi 60 años le habría tomado al hombre de acero poder volverse esposo de su eterna enamorada. Peter Parker y Mary Jane Sin duda una de las parejas más queridas del universo Marvel y obviamente mi favorita de esta lista. La Piggy Roja y nuestro amistoso vecino arácnico se casaron después de años de noviazgo en el Giant Size anual de The Amazing Spider-Man número 21 en el año 1987. Después de dos décadas de casados llegaría el evento One More Day en el cual el demonio Mephisto, un gran villano del universo Marvel, borrarían su matrimonio de la existencia, dejando nuevamente soltero a nuestro querido Peter Parker. Sin embargo, los fanáticos nunca estuvieron del todo convencidos con este suceso. Prueba de esto es el éxito de la historia alternativa Spider-Man Renueva Tus Votos que surgió en la saga de Secret Wars en el año 2015 y obviamente que continuará a fines de este año 2016. Y como bonus track, no puedo sino mencionar una de las bodas más extrañas y bizarras del mundo de los cómics. Estoy hablando de la boda que casi sucede entre el Doctor Octopus y la tía May. Sí, esto es cierto, estuvo a punto de suceder en el número 131 de la colección de The Amazing Spider-Man en el año 1974. El argumento era una simple y llana locura. La tía May heredaba una isla canadiense con una central nuclear abandonada que obviamente Octopus quería apropiarse de ella y por eso con ese objetivo trató de casarse con la anciana. Por suerte, Spidey consiguió impedirlo justo a tiempo. Esto es todo por esta ocasión. Espero que les haya gustado este video tanto como a mí me gustó hacerlo. ¿Les gustan las parejas que fui mencionando a lo largo del video? ¿Cuál es su favorita? ¿Alguna era desconocida para ustedes? Y cuéntenme en los comentarios qué otras parejas que se han casado les hubiese gustado que mencionara en esta lista. Sin nada más que decirles, recuerden visitar el sitio oficial de Sonafric, sonafric.com.ar Y obviamente busquen en la descripción todas nuestras redes sociales para estar constantemente actualizados sobre el mundo del cine, de los cómics, de las series y de sus personajes. Esto es todo por esta ocasión. Nos vemos la próxima Comazona Freak Extra. Si loco, me casé, así que si también quieren dejar en los comentarios algún saludo al respecto, pero bienvenido sea. ¡Gracias!